Bienvenidos a las breves de la zona, mi nombre es Vania Jaramillo y te quedas con la información más relevante. El presidente ejecutivo de la Cámara de la Industria del Calzado en Guanajuato, Alejandro Gómez Tamés, calificó como brutal el ataque que recibió este sector tras seis meses de pandemia de COVID-19, al caer 88% en comparación con el año pasado. Sostuvo que el calzado fue el más afectado de todas las actividades manufactureras en lo que fue el mes de abril y mayo, aunque ya han venido recuperándose con las cifras preliminares que emitió el Inegi la semana pasada. Indicó que únicamente tomando en cuenta el mercado interno, proyectan que la recuperación va a ser similar a la del resto del país. Probablemente para 2023 o 2024 se logren los niveles que había en 2019. Guanajuato suma este jueves 20 fallecidos más a causa de COVID-19. Entre los decesos se encuentra un joven leonés con tan solo 20 años de edad que no presentaba otras enfermedades. En la actualización diaria de la Secretaría de Salud de Guanajuato, en el portal de coronavirus, señalaron este incremento en las pérdidas humanas que hoy llega a las 2.626. Aunque ha bajado el pico de contagios, los casos en investigación se mantienen por encima de las 2.000 personas con probable positivo la enfermedad. Hoy se registraron 135 casos más que hacen que en la entidad llegue a los 39.613, de los cuales 2.308 están activos y ya hay 33.000 personas recuperadas. Luis Chapito Montes terminó con las especulaciones que se habían generado por su ausencia en los más recientes llamados a la selección mexicana y a través de un video que difundieron en las redes sociales del Club León, confirma que fue él quien tomó la decisión de no asistir más a los llamados. Después de varios intentos del 10 Esmeralda de ser tomado en cuenta por diversos cuerpos técnicos, finalmente decidió enfocarse al 100% en el Club León y prefirió darle la oportunidad a los jóvenes para que puedan vivir esa experiencia, además que cuando lo llamaban era muy poco lo que lo tomaban en cuenta. Con esta renuncia de Montes a la selección, el tri pierde la oportunidad de convocar a uno de los mejores jugadores de la Liga, porque no se le tomaba en cuenta para competir con el resto de jugadores. Todos los detalles los puedes consultar en zonafranca.mx, también lo puedes hacer en todas nuestras redes sociales y por supuesto mañana mi compañera Carmen Martínez trae para ti más información.